Hey, muy buenos a todos, ¿cómo están? Aquí soy Fernanda, el trap de nuevo nuevo video para el canal. Y hoy pues, no tengo nada de especial que mostrar, la verdad. Simplemente pues estar aquí mostrando mi día a día como debe ser. Pero bueno, la se me imagina. Ok, déjenme iniciar esta mierda. Recomendado, ¿eh, güey? Creo que aparece en el siguiente video, vaya en el segundo canal. Que va a haber un delicioso Top 10 de abcaches. En el segundo canal de Iron... de Iron Animes. Así que puedo que no lo conozcan. Sí, utilicen lentes cobrones. Bueno, no los voy a utilizar aquí porque van a hacer mucho brillo. Ok. Vale, préstame atención. Ok. Ok, tienen que entender que estoy un poco lag. O sea, literalmente por lo que andré haciendo. El tema de que estoy grabando. Ok, estoy grabando. No puedo evitarlo. Ok, hace 12 horas subí un video donde pues estaba diciendo lo que pues pasó con el canal. Eh, lo que pasó es que... Eh... Metieron dos extracts ya al canal. La... por culpa de... Vídeo random. Número cuatro. Número cuatro. Que ya lo borré. Pero eso no quita nada el hecho de que pinche YouTube puede ponerle niña. Me elimina el video porque no tiene contenido para niños. Cuando físicamente YouTube te pone para que tengas tu contenido de niños o un contenido que no sea apto para ellos. Y... Y se me hace idiota de su parte pues hacer ese tipo de cosas. 141 suscriptores ya. O sea... Nunca pensé tener tanto, la verdad. Jajaja. Unos... Unos 50 por lo menos. Y... Y... Para lo que tengo... Las vistas... O sea, se me hacen muy bien. 32, 23, 39... Ah... A ese... A ese... Si se me hace un poco exagerado las visitas que tengo de 220... De... 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 ¿Dónde está la otra? De 335. Donde está el de... Era puro pedo. Literalmente se metieron por el de... Era puro pedo, güey. O sea... ¿Qué pedo? Jajaja. Ok... También... Bueno... Eh... Esa sí se me... ¿Dónde está? Ok... El video pedo ya no ha pagado, güey. Casi mil visitas. Pero... O sea... Güey... Cinco meses ya... Para mí... Casi mil visitas ya es mucho. Literalmente. Y... Este video para entender por qué quiere tanto. Son suscriptores de Dixies que han venido a verlo. Ok... También está en forma de decir te amo japonés. Simplemente felocadín. Literalmente... Ese video... Nada más lo saqué así de la huevada, güey. O sea... No tenía nada que hacer y... Y... Ya no... Siste que hacer, güey. O sea... No mames. Jajaja... Jajaja... Y el primer video más... Ay... ¿Dónde está? Joder puta... Me bloquearon el video... Ah, no. O sea, acá está. Pinche hijo de puta, pinche la... Este es el... Video... Más visto en el canal. El opening de Boku... De... Boku Daki Gai... Nei Mashi... Ok... Así dice abrir descripciones porque tiene... La lírica... En japonés... En kanji... Así que... Por eso nada más... Es el único video que me está... Es el único del que le tengo... Cariño a este... Ese... Aunque me lo pongan bloqueado a huevo... Nunca lo voy a borrar... Es el video que me tengo cariño... Dios mío la mierda... Ok... Se escucha música de fondo... Es este... Vecinos... Con su música bien pinche pinteja... Ok... Ehm... Pues eso... Ehm... Ahora sí vengo a explicarles más bien aquí... Como va a estar el rollo... Con lo de video random... Video random... Se va a ir... Se van a quedar estos videos que no están bloqueados... Como videos... Como video de... Random número 4... Pero subí dos veces... Lo edité quitando las partes... Que supuestamente... Tenían copyright... Se las quité... Y aún así me lo volvieron a bloquear... Diciendo que tenía otros tipos de copyright... Y yo me quedé así... WTF... O sea... Así... Que video random número 3... Se quedará... Igual que el 2... Y el 1... Ok... Memes... M... Memes... Pues quiero terminar hasta llegar al maldito 100... O sea... Literalmente... 100... 100... Es mi meta... Memes random número 100... Es mi maldita meta... Para... Terminar... 2021... Más o menos... Porque no sé cuánto voy a tomar... Hacer memes random número... Hasta 100... Literalmente... Porque... Recopilar... Memes... La neta... Está muy canijo... Literalmente... Ahorita... La mayoría de los memes que existen... Y ustedes deben de saberlo... Están muy... Muy... Muy mal vistos por la comunidad de YouTube... Por así decirlo... Tengo premio en perras... ¿No? Entonces... Este trabajo... Ah... Por si se había visto... Ok... Eh... Ok... Meme random va a seguir... Eh... Esto se va a quedar... Quiero meter otro tipo de temática... Lo que ando haciendo... Al canal... Como canto... No sé... Como canto y chale... O sea... Chale es otro canto... Pero... Quiero meter otro tipo de temática... Al canal... O sea... Nosotros quiero que sean memes... Y memes... Y memes... Y memes... Y memes... Y más... Memes... Mmm... Señor editor... Bueno... Yo... Ponga la imagen del Dixie Senpai... Ay... No sé qué... No, 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 no... No voy a poner el Dixie Senpai... Aquí no va a ir... Publicidad... Que no sea pagada... Ok... Si el Dixie no me apaga... No hay nada... Un chiquito... Así... Así que... Memes random se va a ir... Hasta que llegan... 100 cabrones... Te va a quedar... Un otro maldito año... Hasta que lo logra... Acabar en el 100... Ok... En... Ya les voy a dar el título... Memes random número 28... Eh... El regreso de Mia Khalifa... La verga... Así se va a llamar... Memes random número 29... El regreso de Mia Khalifa... A huevo... Ok... Ah... Ahora sí... A lo que iba... Este diseño... Que ustedes ven... En el canal... Este... El de Fernanda... Este... Fue hecho por... Niachan... Ok... Su Twitter... Lo dejo en la descripción... De cada video... Literalmente... Su Twitter... Donde él crea los dibujos... O sea... Él me creó... El dibujo del canal... O sea... El icono... En si en si... Le pertenece... A Mia... Yo se lo pedí... Literalmente... Se basó... En... Lee... Usando lentes... A la... Durga... O sea... Mirenme... No me faltan los coletas... A la ver... Jejejeje... Uy... No tengo nada... Para ponerme... Pero... Ahora sí... A la ver... Ahora sí... Ahora sí... Ahora sí... Yo estoy completo... Uuuu... Bueno... A lo que me refiero... Pero... Eh... Es que... Ahora sí... Para explicarlo mejor... Que... Volví chales... No sé... Video rato... Ok... Eh... Voy... Voy a estar subiendo videos... Cada semana... A qué me refiero... No va a ser... En el mismo día... Sino porque... En el trabajo que yo estoy... En el que yo tengo... Donde me gano mi pan de cada día... Ahí... Yo... Tengo... Descansos muy variados... A veces descanso los domingos... Los lunes... Los martes... Miércoles... Febes... Viernes... Sábado y domingo... Así... O sea... Está muy... Muy raro... Los días descanso... Que tengo a veces... En ese pinche trabajo... Y... Si a veces... Tarde de subir videos... Pues porque voy a estar... Hasta las... Haciendo... Trabajo en la tarde... Mayormente... Así que voy a estar muy cansado... Y si subo hasta videos... Como en la tarde... En el día... Que digo... Pues... Obviamente voy a subirlo tarde... Porque vengo cansado... O sea... Me canso... O sea... Yo... Trabajo... No soy... El puto Dixis... El culero... Aaaa... ¿Qué se la pasa...? Sojeando en su casa... ¿Ok? Aaaaah... ¿Qué es...? ¿Qué les iba a decir...? Oh... Publicidad... Publicidad... Si es cierto... Dejame que No se Verga No se acuerdo A ver A ver si lo encuentro Ok Estoy metiendo Publicidad Bueno Voy a descargar la aplicación Oficial de Iron Zone En nuestro En Google Play Ok Iron Zone Y también puede Dirigirse a Iron Aunque yo los veo en la otra Página porque hay los pinches culeros También pinches flacos Si ves este Vídeo Perdóname Tenía que hacer Yo veo Que no se Me gustan más los subtítulos de Tío Anime Y me gusta más Como lo suben Por ejemplo Anime PLB Sube My Hero Academia Hasta en la tarde Este Me subió a My Hero Academia A las 6 de la madrugada O sea Y todavía no he visto Boku Tonari Anchu Kaká Chinga Imasu 11 O sea Este me lo estoy viendo Me estoy viendo Kyoku Theory Y me estoy viendo Y me estoy viendo Y me estoy viendo Y me estoy viendo Este Este No, ya también Lo he recomendado La verdad O sea Muchos lo criticaron Por la animación Pero Si le quitas Lo medio malo Porque no No es nada malo Ni no es bueno Ni es malo Es neutral Está muy bueno La historia Te atrapa Te tiene adentro Ok Igual que Chibakuchon Y Hanakokun Aunque en el último capítulo Se me quejé Porque Se nota que cambiaron Al sello Literalmente Se nota En En Solo En La primera vez que hablo En el capítulo O sea Literalmente Ok Aunque ya no sé Si en la página Se están yendo Que Ja, ja, ja Bueno Cómo de ver algo Que me interesó Miren, miren, miren Sin censura La verga Qué rico Ah, no sé Estos cabrones Iban a la Más o menos Iguales Tampoco me he visto Plunder 11 Si es cierto Tengo que vermelo Ah, no me estoy siguiendo R0 Simplemente por el hecho De que ya me lo vi Ya no quiero volverlo a ver O sea, quiero ver Lo que andré haciendo La segunda temporada Ya, pero Pichicloro Nabil, culero Eh Pues se metió En esos caminos Lo va a pasar Ok Ah, la película de mi Tú me hizo llorar De nuevo Pichicloro Ok Ah, mira Pinche putitos Aquí ya sé Donde me voy a ver Vitor Ok Bueno, ya me lo termina De ver A huevo Pero bueno Ok 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 Ah Pues estos cabrones Casi no están Al Al Pinche Freddy No está al día Casi, casi No está metiéndole 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 Tienes todos Tiene su catálogo Pero puede encontrar Algunos Que ya están Están Subidos Ajajajajajajajajajajajajaja Mi pinche cabrona Pero ¿me doy cuenta? Joder puta Ah Y eso es todo También tienen Iron Manga Y El tipo de Iron Social Y Iron Plus No sé qué pedo Y no sé qué tenga el pinche El pinche Freddy O sea, mi El jeje El 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 criador Bueno Que Ferran Altra O Shidoki Ok, página principal Vamos a la página principal Ok Porque no quiero estar buscándola El varón Ok, aquí está Iron Animes Oficial Ok Aquí podrán Encontrar Su Su Stop De H Ay De H Su Stop De H Bien suculentos Semanales A ver Porque voy a empezar a subir videos semanales En este canal Así que estén atentos Porque cada semana También Este si va a variar mucho O sea, no va a estar como lo Como Como Fernanda El trap Este si va a estar Si va a estar variando igual Pero este si va a tener un día en sí Donde se van a estar subiendo Un top 10 Y es Saches Por lo menos Aunque las hayas visto O sea, literalmente No importa O sea Lo que se quiere Es un top Ok, porque Uno que tengo aquí en mi pestaña Este Va a ir en la lista Está muy bueno Ya me lo vi Está muy bueno O sea Se merece Estar aquí En Iron En Iron Anime Oficial O sea Miren Fíjese O sea Eso que trata Este Este canal Desmotizable Es lo que se necesita Desmotizada Bueno Pero bueno Entonces aquí Pueden encontrar Todo tipo de A Y todo tipo de Trailer De anime Diferentes Momentos Rambon O sea No O sea Pueden encontrar Todo tipo de Cosas En este canal O sea Yo voy a estar Este canal Lo voy a estar subiendo Cada vez que yo pueda Necesito Muchísimas Que de algo De cabrón Pero bueno La reseña O sea Esta reseña La subí yo Hace no sé Cuánto tiempo Ah ya Cuatro meses Si se puede Empece Ok Ah Comunidad Hijo de puta Tienes comunidad Y no has subido Nada Cabrón Ok Chimamón Hijo de puta ¿Por qué no subido Nada Cabrón De comunidad Que tienen bloqueo De la comunidad Que tienen bloqueo De la comunidad Que no lo he visto Eh Este se lo recomiendo Mucho El de Rams Está muy bien Está muy bien El de Rams Ok No digo nada Ay pues puta De prividad Ya no es mi pedo Wey Eso Ahí ya Ok Bueno vamos a Fernando ¿Dónde está Fernanda? Fernanda Fernanda Mi amor Bueno Ya como queda Fernanda El trap Será a partir de hoy Un canal medio cristiano Así es Así es Ya llevo 17 minutos De video Ah Usando diferentes cosas La verdad O sea No digo nada Tres 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 Miren, 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 se los voy a dejar a ustedes, tomen el escritor, ok, ya les tomo el escritor, ahhh no puede el perro, tengo ni cara, no te crean, dime la, te vas a tener un recuadito, no sé, a mí me la va a acomodar, pero bueno, lo mejor aquí es ahorita para esta parte, ok, pero bueno, como le decía, pues, El problema es Fernanda el Trap ahorita, Fernanda el Trap, este canal no, no, no se llamó al principio Fernanda el Trap, ok, al principio se llamaba, XRARGAMERSJT, literalmente, XRARGAMERSJT, Luego se cambió el nombre a XMUSIK, ah no, a YATOGANIME, luego a XMUSIK, luego a Fernanda y ahora el Fernanda el Trap, ok, o sea, este canal ha tenido varios nombres en esto desde que se creó, miren, o sea, Desde que se creó este canal, el 17 de junio del 2000, el 27 de junio del 2017, ha pasado por tantas cosas este canal, ok, o sea, miren, aquí les voy a decir, Y, venga, déjenme un personal en serio, esto sí lo puedo mostrar, sí, esto sí lo puedo mostrar, ok, ok, bueno, si se va a venir el canal, Fuchis canal, culero, ustedes verán, ustedes lo verán, ok, vamos a ponerle un canal para pasar el rato, Con una Loli Trap A la verga Una Loli Trap Es que todos soñaron alguna vez Ok Otras personas se preguntan Así los doy cabrones Listo cabrones Ya no me pidan más Con eso me despido Te enseñaron en la vez Pues eso Dicen nueve años Ah no ya crecí veinte En noviembre como veinte Dicen nueve años Literalmente O sea no lo voy a No lo voy a negar Dicen nueve años Otaku Eeeh O ya no Pues ya Bueno, un canal para pasar el rato Con una loli trapa que estaba soñando alguna vez Y pues eso, 19 años, otaku Y Y buena onda Y buena onda, ok Ok, esto es lo más que ustedes que ven Este video, es ese final Nos vemos hasta el siguiente Hasta el siguiente video Ok, lo dan